La Crivo Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sea color de más y conmigo en humedad Que cuando te vas más que en la humedad Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin despeinada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así, así es muy frágil, mira que fácil se va a la humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va a la humedad No me voy a dar una humedad No me voy a dar una humedad Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te vayas Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Oh, oh, oh Toda mujer y a ti te quieren robar No es tratar, es donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos a electriclo Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otras no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando Pa' que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero ¿Qué tal si te lo quito? Tú, de a poquito Tú, que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? Tú, de a poquito Tú, que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el squeegee porque no se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos, búscate la hoja Ese mago tan apretado que te queda guao Que te luce demasiado Que está poseída porque tiene un culón demoniado Te he dado muchas veces pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como chancho y lo llevo guardado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Qué tal si te lo quito? Tú, de a poquito Tú, que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? Tú, de a poquito Tú, que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Cuando yo siento tus besos Vuelvo a la vida y queda el sentimiento Quiero negarlo y no puedo No voy a salir encerrado Yo siento que estoy En una celda atrapado Por tu cuerpo condenado En una celda atrapado Por tu cuerpo condenado Ya se me nota Parezco hipnotizado con tu movimiento Te probo y más nada me provoca Tú tienes el talento Tú nunca te equivocas Cuando lo estamos haciendo Y de espaldas te colocas Dale pa' mi apartamento Te espero adentro Ya tengo bien estudiado el procedimiento Pa' hacerte lo más Pa' hacerte lo más No perdamos tiempo Quiero quitarte la ropa y mojarte por dentro En una celda atrapado Por tu cuerpo condenado En una celda atrapado Por tu cuerpo condenado En una celda atrapado En una celda atrapado En una celda atrapado En la celda atrapado En una celda atrapado Chile, el alma a caminar Love me again to the end One day you'll beg me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Acáltate un poquito, no más, que yo quiero que te quedes conmigo Deja a tus amigas allá atrás, que nos vamos en un viaje escondido Nos vamos pa' trucks and quejos De allí calmamos las canas Suéltate conmigo, mamá Que ya no hay marcha atrás Una noche sin ti No es tan fácil, baby Yo soy pa' ti Y tú eres pa' mí Nunca me dejes de querer Oh na 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 Contigo por siempre, baby No quiero dejarte esta vez One day you'll love me again One day you'll love me for so One day you'll wake up feeling how I've been feeling, baby, you knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll beg me, child One day you'll realize I'm more than your lover, I'm more than your lover Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallao' yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Desahogate Desahogate Suéltala que algo te vas a caer Aprende a valorarte No busques más culpables No vas a recuperar lo irrecuperable En este mundo lleno de traiciones Que ser inmune a las decisiones Hoy seré tu psicólogo, bebé Escuchando tus confesiones Tampoco ser un güey para estar juzgando tus decisiones Yo tengo un doctorado sanando mis emociones Las horas parecen años, pues yo te acompaño Él anda feliz y tú pensando a hacerte daño A veces el corazón vive de engaño Y la mejor ayuda es la de un extraño Hay amores que matan momentos que te marcan Pero de eso se trata, baby Los recuerdos te atan, sé muy bien Lo que pasa es un espejo tienes de frente Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallao' yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallao' lo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Mi locura, tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si la aprieto en la cintura Yeah, mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como BK Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como BK Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Pa' que me baile y te ponga bien mala Baby, ponte mala Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara El dembow a ti te pone mala Déjalo Wenda y ponte malévola Entre las sábanas blancas te haré volar Te daré mil emociones por segundo Te puse reggaeton viejo de los tiempos de pa'l mundo Dale, ponte de espalda, súbete la falda Te coro la tango y hasta que el sol salga te doy Lo que tenemos pendiente no puede pasar de hoy Ya El yakuza está ready, la champagne y la espuma La vista que tenemos es el mar y la luna Vamos a disfrutar lo más que la vida es una Hoy te haré esto Baby, tú vas a ver, tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo Y siempre caigo en tu juego Baby, tú vas a ver, tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo Y yo que tanto te deseo Y yo me atrevo Pa' que te quedes si no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Pa' que me bailes si te pongas bien mala Baby, ponte mala Pa' que te quedes si no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara Que el dembow a ti te pone mal Baby, tú cambió, le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora te la cambió, le toca a ella Party y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Pa' que hasta Fiona ¿Por qué? Todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice, me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la A por tiene su iPhone Su wipe pa' perrearla Y pa' beberla Y pa' fumarla Y pa' joder Todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Te disco pa' ti decía así Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mi coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, toca a ella Marí una botella Cuando se hace maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Tanto que roncan Hablan de calle, pero ninguno se montan Ninguno se montan Estamos fríos, siempre chillin' Y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richard mili Ustedes son tri-li Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle, pero ninguno se montan Estamos fríos, siempre chillin' Y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richard mili Ustedes son tri-li Mira, mocoso Tú estás buscando un shot down Los he tirado en todos los rounds Corriente 220, tú estás sintiendo el ground Aparentan cerca allí, siempre piden cacao Tú no eres ningún maliente, nada Tú lo que eres es un boy scout El cepillo en la Range Rover, te seteamos con los drones Ya sabemos lo tuyo, ninguno tiene cojones Estoy muy duro rapeando bobolones No busquen que se activen los dementes Y que estrellemos los aviones Roncándome de plata Y de que tienen poder Miren, buspero, conmigo se tienen que joder Te falta nivel para llegar donde estoy Toritos tiemblan cuando llegan los bad boys Dale, consigue otro saco Pa' meterle bellaco Fronteándome de capo Y eres tremendo sapo Los míos se montan y van y te cambiamos el plan Quitándole la careta a los maleantes de Instagram Young Kings, nigga A los enemigos ocultos siempre me les dejo ver Saben que nunca me voy a dejar joder Sigo adquiriendo más poder Dicen ese Mike Tower siempre está en la del El que quiera guayar que me deje saber Me sobran los Benjamin Franklin Subimos de ranking Los burros cruzando por el océano Atlantis A distancia roncan de frente les da la punky Soy leyenda musical como Maelo y Frankie Tú y yo no somos iguales, manito no te compare Puede que todo tipo de público yo lo acapare Tiene gente que se monta, también tengo pales Si voy yo lo más seguro que ni me mascare Yo estoy claro a todos lados que me meto Bendecido sin collares ni amuletos Todas las babies quieren con el prieto Ustedes se caen si el botón rojo yo lo aprieto Cuando me hable haganlo con respeto Tantos que roncan Hablan de calle pero ninguno se montan Estamos fríos siempre chilling Y no hay preocupación Sobran los Benji, los culos, los Richard Mili Ustedes son Rili Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle pero ninguno se montan Estamos fríos siempre chilling Y no hay preocupación Sobran los Benji, los culos, los Richard Mili Ustedes son Rili Yo soy la máquina de guerra El rifle con más balas en los cepillos Como el viejo Jordan con los 6 anillos No le bajo un centímetro Guardé en distancia, no pasa el perímetro Te están midiendo las 9 milímetros, amén Estoy aquí de pie con vida como Tempo en su pico Un maleanteo sin mí es como Nueva York sin los Knicks Jeje Yo nunca salgo plane Las moñas son del color de los tres Lely del Wayne Yo soy una estrella como el Owe Goldstar Y me enviaron al espacio a jugar con los Monsters Que pidan refuerzo Que llegó el más duro Verso por verso No me tuerzo Y antes de salir con la muerte converso Todos los palos son en fibra de carbono Repartimos y tu cabeza tiene precio Como especial de Conal Por mayor y al de tal Quieren vivirse en la casa de papel Y no aguantan la casa de cristal, cabrón Si te fallé, perdón Te doy toda la razón Baby, yo te necesito Me estoy muriendo de ganas por darte un besito Si te fallé, perdón Te doy toda la razón Te doy toda la razón Te doy toda la razón Baby, yo te necesito Me estoy muriendo de ganas Ya Tú dices que ya me olvidaste Pero eso es mentira Yo sé que es mentira, ma Cuando gritabas mi nombre Decías que soy tu hombre Y eso no lo cambiarás En tu cama quedará el perfume Que dejó mi piel Cuando te hice mujer Cuando te pongas bellaca Tírame, llamame Porque ese booty me mata Me mata y lo sabes Cuando te pongas bellaca Tírame, llamame Porque ese booty me mata Me mata y lo sabes Si te fallé, perdón Te doy toda la razón Baby, yo te necesito Me estoy muriendo de ganas Por darte un besito Si te fallé, perdón Te doy toda la razón Baby, yo te necesito Me estoy muriendo de ganas Pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí Pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí Pensando en ti Decide pronto Si lo permiten, mami Tú a vernos pronto Si tú me dejas en la Mercedes Te monto Y ponte el traje que te traje Tonto Olvídate del tonto aquel Tú a fumar y yo a beber Le estás oscuro, mami Nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Baby, de ti pendiente Te hablo caro No te saco de mi mente Me la paso aquí Pensando en ti En lo rico que te di En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí Pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí Pensando en ti En mi mente tengo un Paul Group Pensando en el día en que en ese totito hice mi debut No te comentí como Mickey Wood La única que me pone bella ¿Cuál eres tú? Y no hay forma en que te borre Borre Contigo es que el nene siempre se corre Sabes que puedes llamarme cuando te ensorres Que yo me la paso pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te lo metí No bailes sola No te arriesgues sola Déjate de amar Que nos llegó la hora No bailo sola Que nunca bailo sola Te quiero besar Intentemos la hora Si ves con ese bobo al lado Que no suelta el teléfono Que se queda sentado Pero linda conmigo no Conmigo tú sabes cómo son las cosas Parece una estrella Parece famosa No tiene ni idea De lo que puede perder Que tu sonrisa ya se fue Que a tus brazos yo llegué ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otra que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer pa' que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer No bailes sola No te arriesgues sola Déjate de amar Que nos llegó la hora No bailo sola Que nunca bailo sola Te quiero besar Intentemos la hora Vamos a prender La noche se hizo, baby, así la elijo de él Nosotras mandamos, no tienes na' que temer Y tú quieres ver lo que está en el poder Adentro del club Vamos a enrolarla Vamos a prenderla Vamos a pasarla No hay que esconderla Va pa' ya encima tocándote el cuerpo Cuando estás cansando Sabes cómo hacerla Vamos a enrolarla Vamos a prenderla Vamos a pasarla No hay que esconderla Va pa' ya encima tocándote el cuerpo Vamos a matarla Sabes cómo hacerla Ya uno prendío Fumi pasa que seguimos encendío El VIP se llenó de los míos Muchos botellos No me da fuerza y evítate el lío La baby está matando Está rompiendo La bola está mirando Pero yo la tengo Estamos la movie Pero no la venda Si te ha pelado Un amable que no te entienda Pero tú, bebecita Vamos allá Vamos allá No está mi pantalón Otra guayá Otra guayá Nadie la hace mejor Es como hacer el amor Perro con la ropa puesta Tú, bebecita Vamos allá Vamos allá No está mi pantalón Otra guayá Otra guayá Nadie la hace mejor Es como hacer el amor Perro con la ropa puesta Vamos a enrollarlo Vamos a prenderlo Vamos a pasarlo No hay que esconderlo Trépate encima Tocándote el cuerpo Vuelta a cansarnos Sabes cómo hacerlo Vamos a enrollarlo Vamos a prenderlo Vamos a pasarlo No hay que esconderlo Trépate encima Tocándote el cuerpo Vamos a matarlo Sabes cómo hacerlo Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Míntele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpa Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con no' El amor me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Ay Dios mío Qué rico Él me jaló Y me dijo Ven pa' acá Yo le dije lento Y me hizo Yo sé que lo noto Y no pude visitar Dejar de mirarlo Y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no De decirle que no Mi mamá me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Qué rico Ay Dios mío Qué rico Y ya ves Solo soy una aventura De tu sencillez Que tú me tratas con ternura Y a la misma vez Tú me fallas con palabras No dices nada mientras hablas No dices nada mientras hablas Uuuu Ya lo ves Ok baby Yo estoy claro que es una aventura Que a veces soy tu cura Y que esto es una locura Pero me encanta Tú piensas en mí cuando te levantas Dime por qué lo más es esto Nadie lo aguanta Pero qué raro se siente saber Que no es nada serio Que todo es un misterio Y tú frías como cementerio Tú dices que soy yo Yo digo que eres tú Qué mala actitud Bebé me afectas la salud No gano este caso A veces feliz A veces fracaso Un día me amas Al otro rechazo Y como todo lo cura el tiempo Llegará mi momento Yo no quiero seguir siendo un payaso Y ya ves Solo soy una aventura De tu sencillez Que tú me tratas con ternura Y a la misma vez Tú me fallas con palabras No dices nada mientras hablas Uh, ya lo ves Otra vez Aquí en mi habitación Donde no hay testigos Yo no sé lo que tú quieres conmigo Pero qué rico estar contigo Otra vez Aquí en mi habitación Donde no hay testigos Yo no sé lo que tú quieres conmigo Pero qué rico estar contigo Y ya ves Solo soy una aventura De tu sencillez Que tú me tratas con ternura Y a la misma vez Tú me fallas con palabras No dices nada mientras hablas Porque si te veo, yo te me pego Adicta tu cuerpo, siempre lo quiero Porque así nos gusta a mí y a mí Pegaditos así Báilame de frente así, así Me gusta verte así Guatablan, blan, 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 blan Guatablan, blan, blan Guatablan, blan, blan Guatablan, blan Te perrearé Guatablan, blan Te agarraré Guatablan, blan Te besaré Guatablan, blan Ok mami el preferido tuyo Se apaga las luces, págale pa' que abuse Cuida parte tragos y al oscuro se conduce Ella lo que pide me es un perreo intenso, es solo el comienzo Vamos por encima y perreando en la esquina Me estoy perreando en la esquina Mi cara cintura pequeña y ese booty gigante Ella me presiona, pero voy por delante Te veo, yo que me pego Adicto a tu cuerpo, siempre lo quiero Porque si nos gusta a mí y a ti, pegaditos así Báilame de frente así, así, me gusta verte así What the Brown, 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 Brown What the Brown, Brown, Brown What the Brown, Brown, Brown What the Brown, Brown Te perreare, me agarreare Vela la que está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo Es sencillo, vaya el carzoncillo Se siente bien Bien a fueguillo Vela la que está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo Es sencillo, vaya el carzoncillo Y se siente bien Bien a fueguillo 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 Y se siente bien Mami no dejes que la nota te domine Un shot de tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, bella nunca más se fila Si pone reggaeton a todo se aniquila Ella sigue bebiendo y es la más que vacila Si pone su canción, ella prende el motor Sacude las nalgas y es como un temblor Las envidiosas la miran pero ella es la mejor Quieren imitarla pero fiesta el acelerador Y todos la miran Los hombres le tiran Yo le muerdo el cuello y ella suspira La espalda se vira Dale la posición asesina Las manos pa' abajo y el pantal pa' arriba Baila la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo Guay es carzoncillo Y se siente bien Bien a fueguillo Baila la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo Guay es carzoncillo Se siente bien Cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un no sé qué Yo me muero de ganar No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pone pa' mi No le conozco a amores Siempre anda sola Conozco toda su versión Es una abusadora Donde quiera que pase le pone la orden de protección Porque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión ¡Fuego! ¡Fuego! Extra es una bully Bully abusadora Una serie al kill ¡Leyes matadoras! Es un lujo mirarte con mi vista de cora Viuda negra seductora Haciendo el amor es que tú te los devoras ¡Ey! ¡Ey! No te echo los 20 Quizás somos agua y aceite Eres una reina Así que nadie te reine Te come las balas y escupe los peines Cuando quiera que pase le pone la orden de protección Aunque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mí No le conozco a Moré Siempre anda sola, conozco todas sus versiones Es una usadora y cuando salió Yo a ella entendió, el amor lo cambió Por noches de hango y las baladas por tempo Yo a ella entendió, bien, que el amor la cambió Y pues que nadie a la boda en la coltera tiene un arco Lama, ahí ya tiene su glock No te le pegue que no es bolero Donde quiera que llegue a revolquen la vid Pero tiene un par de amigas que con ellas son a fuego Y no lo aprendí, amor, que no hay hombre sincero Piensa en legito como Reggie Miller Si al comprar lo de ella pues conoce al dealer Prende uno pa' pasar la noche Y dice que ella a nadie le paga los billes Muerte de magia, ya no cree en amor ni en labia Por tratar de silencio, de sabias Y con el corona se contagia Se puso en los Louis, trajecito y Garten Y se enamoró de hacer lo que ella quiera Le da tabaco cuando el reggaeton retumba Podre ver soltera hasta la tumba Lama Ryzen Ya ella entendió El amor lo cambió Por noches de andro Y las baladas por tempo Ya ella entendió Bien que el amor la cambió Y pa' que nadie a la joda La cartera tiene una glock Pero ella entendió y dio el amor en trading No quiere chocolate ni rosas en San Valentín El Guasol la maltrataba y se le fue la Harley Quinn Y ahora ella ande en alta y no le baja ni un chin La puesta pa'l problema ella quiere romper la pista Sale todos los días, ande ella sin invitas Se le busca su manera, la dispone especialista Deja estar comentando y dando like a Bronisit Y ahora todo cambió Le toca a ella Como dice Sextra y le maría otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Espera, ya, ya Ella no espera por nadie No quiere coro con nadie Se asicala y se va pa' la calle sola porque Ya ella entendió El amor lo cambió Por noches de andro Y las baladas por tempo Ya ella entendió Bien que el amor la cambió Y pa' que nadie a la joda La cartera tiene una glock Este romance entre tú y yo No lo supera nadie Sin dar mucho detalle Como lo muevo te encanta Te has alejado pero no has podido No comerme te pone intranquilo Adicto a mis envidios Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así 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 Cuando te mueves Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así 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 Una noche nada más Solo una Te quiero para mí nada más Te sacuda Te estás disimulando y quieres que yo te sacuda No lo supera nadie Hoy quiero hacer loco encima de mí Pa' que te acuerdes como fue que te vi Un mismo pan de trago, baby Yo te sentí Una santa quemamos y yo te comí, baby Quiero otra noche en tu cama Llegar de madrugada Y hacértelo Una noche nada más Solo una Te quiero para mí nada más No hay duda Me hace falta más de ti Verte desnuda Estás disimulando y te quiero para mí nada más Y no hay duda Tú no me enseñaste nada Verte desnuda Estás disimulando y quieres que yo te sacuda Te sangra Tú no me enseñaste nada, solo que el amor puede lastimar Tú no me enseñaste nada, ahora sé que es fácil te voy a olvidar Tengo que decirte next, yo no sé cómo tú eres Que se trago tus mentiras y le jodiste la vida Tengo que decirte next, soy muy libre como es Hoy me voy con mis amigas, a echarle bar y bebida Porque tú no me enseñaste nada, na-na-na-na-na Tú no me enseñaste nada, na-na-na-na-na Tú no me enseñaste nada, na-na-na-na-na Tú no me enseñaste, tú te la buscaste Yo sé que en la calle hay una pila como tú Andas disfrazado de príncipe azul Baby de esos que tú tienes fama, si al final lo que quieres es cama Tú no me valoraste, solo jugaste, hiciste de las tuyas, de mí te marchaste Ahora volviste diciendo te equivocaste Tranquilo, nadie te iba a perdonarte Y ya yo digo next, yo no sé cómo tú eres Que se trago tus mentiras y le jodiste la vida Tengo que decirte next, soy muy libre como es Hoy me voy con mis amigas, a echarle bar y bebida Porque tú no me enseñaste nada, na-na-na-na-na Tú no me enseñaste nada, na-na-na-na-na Porque tú no me enseñaste nada, na-na-na-na-na Tú no me enseñaste, solito la que le has de Dime lo que quieras que yo me hago, la que te creo Eso es así La que te creo Dime lo que quieras que yo me hago, la que te creo La que te creo, pero tú no me enseñaste nada Tú no me enseñaste nada, na-na-na-na Pero tú no me enseñaste nada, yes I No, ese es mi cuen, papá Porque tú no me enseñaste nada, na-na-na-na Let's go Tú no me enseñaste, solito la cagaste Bye, 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 bye Es el mi cuen, papá Next Sous-titres par Jérémy Diaz